Hubo novedades en diferentes puntos del país, hechos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad. A continuación les tenemos un amplio informe. Adelante. Estas imágenes muestran el instante en que miembros de la policía respondían ante un nuevo ataque en un UPC. Según fuentes oficiales, cerca de las 3 y 30 de la madrugada, un vehículo con dos integrantes intentó atacar el UPC de Bellavista, ubicada en las avenidas Velasco, Ibarra y Barcelona. Esta acción fue impedida por el personal policial que se encontraba de guardia en dicha unidad. Los atacantes resultaron heridos y fueron trasladados a casas asistenciales. El atentado se produjo en medio del estado de excepción que rige en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Estas imágenes muestran cómo en una de las provincias más golpeadas por la delincuencia y actos violentos no se respeta el toque de queda. En las imágenes se observa cómo varias personas discuten e incluso insultan al personal militar que hacía cumplir con esta disposición. Este hecho fue registrado en la ciudad de Esmeraldas. Un antisocial llegó hasta un restaurante ubicado en el Cantón Rocafuerte, en la provincia de Manaví, y con un arma de fuego procedió a llevarse los teléfonos celulares de las personas que estaban en el sitio. El sujeto al momento de huir se fue llevando una bicicleta que estaba dentro del local. Estas imágenes corresponden a los desmanes registrados la mañana de hoy en la urbanización La Joya. Según la persona que nos hizo llegar las imágenes, un grupo de personas enmascaradas ingresaron a la fuerza y causaron daños al interior de la urbanización. En este momento viene con harta gente, armados y todo. Vea cómo está destruyendo. Vea cómo está destruyendo. Ellos son agendos a la urbanización. Son pagados. Que se saquen de la... Ningún morador te apoya sin recuerda, porque el esquillo, él es el ladrón sin recuerda. Vea, señor. Vea cómo está tumbando en la puerta. Ni este tipo. No hay nadie aquí. Son pagados. Ningún procedentes. Este tipo ya no hay nada. A ver, ¿cuál es el que está aquí? Aquí no hay. Ya lo recibimos. Según testigos, el hecho se habría dado por reclamos de un ex administrador del conjunto. Personal policial llegó al sitio para tomar procedimientos. Y más de ocho atentados en gasolineras de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas han sido suficientes para pedir seguridad en estos puntos de distribución de combustible, en donde se exige la presencia de militares para seguir laborando. Iván Casanova, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivado del Petróleo de Ecuador, insiste al gobierno en que militarice las gasolineras de las tres provincias afectadas. Pedido que expuso desde el primero de noviembre pasado, pero que según él, lamentablemente hasta la fecha, no ha tenido respuesta y los ataques continúan en las gasolineras. Unas gasolineras ya han venido cerrando por los atentados, sostuvo Casanova, sin detallar cuántas han dejado de atender. No obstante, advirtió que estos cierres agraban más la situación que las estaciones ya venían presentando por los bajos márgenes de utilidad. Añadió que además las estaciones han reducido su horario de atención por el toque de queda y solo atienden hasta las 21 horas. Desesperado del dirigente aseguró que necesitan urgentemente una respuesta del gobierno, pues aseguró que de no tener la presencia militar en las estaciones, deberán forzosamente empezar a cerrarlas para precautelar la integridad de los clientes. Estamos insistiendo al ministro del Interior que necesitamos militarizar permanentemente las gasolineras, pero no nos toman en cuenta en esta petición que es muy difícil. La hemos dicho que estamos obligados a cerrar por el asunto de poder proteger a los usuarios, sostuvo Casanova. Aquí hacemos nuestro último corte, amigos televidentes, pero al regresar nuestro final de impacto. Sigan con nosotros, ya volvemos. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un tendero en medio de un asalto le propina un gran golpe en la cabeza a un delincuente poniendo fin al robo en su tienda. Sigan con nosotros, ya volvemos.